Empecemos nuestro promo ya listo. Ay, Antonio, me excuse me. Ay, hello, hello, my friend. Ay, llegué a tiempo. Ay, espérate, espérate. Hay cámara y todo. Niña, un cafecito que traje. Y hay una manzanita misma para que estés healthy. ¿Esta es la invitada? Oye, mejor ángulo mío es aquí el right y el left también. Ay, qué lindas están ustedes. Chiriquiticas. Este es el programa de conversaciones ¿qué? Te transforma. Te transforma, mi amor. Aquí que yo quería estar. Pero estás interrumpiendo porque primero tenemos que hacer la presentación. Ay, qué pecado sumerse, es cierto. Pero la aprovechamos, vamos a aprovecharla. Pero bueno, es que bueno, ya que estoy aquí, usted aprovecheme. No, yo viciosito, usted lo que me diga, yo no hago. Invítanos a todos al próximo. Epa, chamo, a todos los que están viendo ahora mismo están súper más que invitados para que puedan escuchar este programa que va a estar buenísimo, súper fino, ¿vale? Que la vamos a pasar jueves 8 de marzo. ¿A qué hora van? ¡A las 8 de la noche! ¡A las 8 de la noche! ¡A las 8 de la noche! ¡A las 9 de la noche! ¡Gracias!